Si te quieres de verdad y deseas felicidad, y deseo seramos buenos a los dos, pero si te haces adorar a mi mujer, y deseo estaré contigo cuando estés estás. I'll be there any time you lead me by your side to drive, y deseo estaré contigo cuando estés estás. Si te haces adorar a mi mujer, y deseo estaré contigo cuando estés estás. Si te haces adorar a mi mujer, y deseo estaré contigo cuando estés estás. Contigo cuando tristezas.